El 94% de los michoacanos son personas de fe y miembros de alguna iglesia, afirmó el pastor Juan Spiker al convocar una jornada de oración unida por la paz y la reconciliación en el estado. Como presidente del Consejo Interreligioso de Michoacán, señaló que a las diferentes iglesias evangélicas, católicas, de la Iglesia de Jesucristo y de las otras denominaciones, las unen sueños guajiros, no en un ecumenismo místico y vago. Lo que las une, indicó, es lo esencial, el anhelo por la paz, el sueño por una vida saludable, tranquila y significativa, así como la determinación de cambiar, crecer, mejorar, aprender, sanar, triunfar, el sentido común y el espíritu de sabiduría y pragmatismo, entre muchas otras cosas. Oraremos por la reconstrucción del tejido social, oraremos por la paz y reconciliación, oraremos por nuestros gobernantes, por nuestras familias, por nuestra economía, por mejores trabajos, por el medio ambiente. Pediremos a Dios nos ayude a frenar la ola de maldad que está amenazando con berrer la tierra. Nuestras iglesias practican la oración y la espiritualidad aunadas a un trabajo social, enfocado a las personas más necesitadas de nuestras comunidades. Deseamos que nuestro pueblo vuelva a su corazón a Dios su Creador y Salvador y que a la vez sirva a su prójimo y para que de esa manera reconstruyamos juntos el tejido social tan lastimado, tan dañado de nuestro entorno. La oración unida dará inicio a las 19 horas del 22 de septiembre de manera presencial en el Teatro Campo, pero también de manera virtual a través de la página del Consejo Interreligioso de Michoacán y sus redes sociales. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Rebeca Hernández, Cuadratín al aire.